Bueno, estamos de regreso y empezamos hoy la revista informativa de la UNA con una charla, con un diálogo con Maru Carreño, presidenta del DIF Estatal. Es un gusto tenerte aquí, sé que andas muy ocupada y bueno, pues, abrimos el espacio para que tú puedas continuar después de esta entrevista con tus actividades. Maru, bienvenida. Muchas gracias, pues muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias, Arnoldo, por este espacio y bueno, saludo a todos con mucho gusto y muy contenta, muy contenta. Porque además rendiste tu segundo informe de labores, ahora lo trasladaste a León, aquí en el Teatro Bicentenario, muy buena asistencia. Así es. Y nos llamó la atención, yo creo que no nada más a nosotros, a todo el mundo, que le diste un lugar privilegiado, pues, a quienes normalmente en estos eventos no aparecen, aparecen en el PowerPoint o en las fotografías que presentas, pero no en el escenario, que son las personas que reciben los programas del DIF Estatal. Sí, los beneficiarios de los programas del DIF Estatal, que para nosotros son muy importantes, realmente para nosotros, digo, ellos son nuestra razón de ser. Si no estuvieran ellos en ese lugar, pues, si ellos no acudieran a nuestros programas, no acudieran a nuestras convocatorias, pues, realmente nuestro trabajo no tendría una razón de ser, ellos son los que, son nuestro motor. Entonces, decidimos ponerles un espacio, a mí me hubiera gustado que hubiera más ahí, pero bueno. Bueno, si vinieran todas las personas que reciben este tipo de programas, no hubieran cabido ahí. No, no cabían. No, no cabían, pero sí, muy contentos por eso, porque tenemos muy buena respuesta y, bueno, finalmente el trabajo que nosotros queremos hacer todos los días es ir dejando esa huella, dar esas herramientas y hacer conciencia. Y hay corresponsabilidad, que eso es muy importante con la gente. Ellos saben y hoy la mayoría de nuestros beneficiarios que ellos son los arquitectos de su propio destino, que si ellos aprovechan estas herramientas que nosotros les damos, pues, bueno, podemos transformar su vida juntos, ellos con nosotros, porque es de ida y de vuelta. A ver, Mar, platícame. Tú habías participado en patronatos del DIF, porque, bueno, pues, Miguel Márquez era funcionario estatal, secretario de Estado y las esposas de los secretarios participan en este consejo. Pero una cosa es estar ahí de lejecitos y otra cosa es llegar y hacerse cargo de todo. Así es, sí. ¿Qué pasa en este segundo año? ¿Ya sientes que tienes un control de la situación, que puedes ver qué cosas sí funcionan? Porque recibes una institución de muchos años, con una trayectoria, con cosas que se han venido haciendo, pero siempre se puede mejorar, siempre hay muchas áreas de oportunidad. ¿Cómo te sientes en este segundo año al terminarlo? Pues, muy contenta, muy contenta por todos los pasos que se han dado, pasos importantes en cuanto a profesionalización, focalización de los apoyos. Ya en este segundo año ya tenemos procesos muy mejorados de diferentes programas. Nos dimos a la tarea de esto. Los programas del DIF estatal son programas que no se pueden cambiar, o sea, ya tienen sus reglas de operación. Hay programas que vienen desde DIF nacional. Son políticas públicas nacionales. Así es, que nosotros bajamos a los municipios y, bueno, a su vez ellos lo trabajan con la ciudadanía. Entonces, bueno, no son programas que, por ejemplo, podamos llegar a decir, no, bueno, este no lo voy a trabajar, va a desaparecer. No podemos. ¿Y crear nuevos es posible? Eso sí lo hemos hecho. Hoy hemos innovado en los que ya tenemos. Hemos hecho las cosas de forma diferente, porque, bueno, los programas están ahí, los seguimos trabajando, pero lo que sí hicimos diferente fue la forma de hacerlo. Esta parte de la profesionalización, la focalización, porque nos dimos a la tarea de decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar procesos? ¿En dónde estamos trabajando? ¿Qué funciona y qué no funciona? Por ejemplo, hay cosas que no impactan en la vida de la gente y otras que sí. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Estuvimos checando qué era lo que realmente funcionaba, qué era, por ponerte un ejemplo, en la red móvil, ¿no? Tenemos un programa donde vamos a las comunidades, a las localidades, porque trabajamos no solo el área rural, sino la suburbana también, colonias, en donde, por ejemplo, damos algunas, alguna capacitación acerca de cómo hacer, no sé, cestería o cosas, manualidades, ¿no? Entonces, nos dimos también a la tarea de decir, bueno, pues, ¿qué funciona y qué no funciona? ¿Qué se puede vender o qué te ayuda para tu casa, no? Nos dimos a la tarea de checar todo eso y decir, bueno, pues, hagamos solo lo que funciona o hagamos lo que se pueda vender. Y midieron esto. Así es, sí. En cada programa, esa fue como la tarea de cada director. Son cinco áreas las operativas. Tenemos la dirección de acciones a favor de la infancia, bueno, donde, como su nombre lo dice, trabajamos niñas, niños y adolescentes. También el área de protección jurídica familiar, el área de adulto mayor, el área de alimentaria y el área de... Ay, si no te puedo ayudar porque solo tú conoces tus programas, pero ahorita te acuerdo, no te preocupes. Desarrollo comunitario, que es muy importante. Desarrollo comunitario. Cada director se dio la tarea en sus programas de ver qué funcionaba, qué estaba bien, estaba bien focalizado, no estaba bien focalizado. Y llegaron honestamente a decirte, creo que debemos cambiar esto. Sí, así es, sí. Inclusive... Las presidentas de los DIF municipales no te retroalimentan también de eso. Sí, sí, sí. Que están muy en contacto con la gente. Totalmente, sí, totalmente. Híjole, les damos las gracias de verdad por el trabajo que han hecho. Hay presidentas muy comprometidas, bueno, como en todo, hay quien pueda, hay quien tiene otro trabajo y demás, pero es gente, la mayoría son presidentas muy trabajadoras, que recorren sus comunidades, recorren sus municipios de punta a punta todos los días. Y de esa evaluación que hiciste, déjame interrumpirte, ¿qué decidiste que no funcionaba? Por ejemplo, hay programas en donde sí hicimos cambios, en donde nosotros retomamos algunas cosas, por ejemplo, algunas cosas, algunos cambios se vinieron dando desde las reglas de operación federales, ¿no? Por ejemplo, en este momento, el DIF estatal entrega las despensas, por ejemplo, ¿no? Las 21 mil despensas que se entregan, ahora las entregamos nosotros. ¿No te cruzas a veces con programas sociales como Cruzada contra el hambre? Así es, sí. Estamos separando precisamente esto. En donde nosotros vamos, buscamos a nuestros beneficiarios y, bueno, obviamente, ya tenemos esa parte, inclusive ya un programa diseñado que este año vamos a arrancar. Ya vamos a hacer todo el, todo el, vamos a hacer todo como un pilotaje, ya para todo capturarlo. Y el mismo programa, ya lo tenemos el programa, pero ahora vamos a mandar a la gente ya que capture desde la comunidad, ¿no? Para que capturen todos los datos, cómo vive la persona, para que sea, para que se acceda o no. Porque, por ejemplo, no podemos duplicar apoyos. Claro. Son muy poquitos lo que tenemos. Programas estatales, programas federales y demás. Entonces tenemos los municipales, inclusive. Y gente que se puede quedar sin ningún tipo de ayuda. Esa es la parte que era muy importante para nosotros. Que toda la gente que lo necesitara tuviera ese apoyo, pero que fuera honesta también, ¿no? Bueno, eso lo hemos buscado. Que quien ya recibe un apoyo federal, estatal o municipal, pues, bueno, ya queda fuera de nuestros programas, ¿no? De alguna forma, porque hay personas que de pronto no reciben nada y, bueno, y fíjate que nos hemos encontrado también con gente. O sea, no tiene ni la manera de acercarse a las instituciones de repente. Es que ustedes tienen la manera de llegar a ellos por otras vías, ¿no? Es que nosotros, nosotros vamos a ellos, que esa también es una cosa muy importante. De pronto nos habíamos convertido en una institución un poco, pues, un poco como nada más de poner patrones y decir qué se tiene que hacer. Entonces, bueno, también eso tomamos la decisión de salirnos a la calle. De nosotros también estar todos los días en contacto con la gente, en las comunidades, en las colonias. Y hoy, a dos años, la gente ya sabe, ¿no?, que llega a DIF, checa y ya no va a estar en la oficina, ¿no?, la mayoría. Pero imagino que te queda mucho por hacer, que ves la tarea, ves lo que has recorrido y dices, quieres poder hacer más, ¿no? Sí, por supuesto. Si ahorita estamos, como, bueno, el eslogan dice, estamos transformando vidas para bien, ¿no? Estamos dando herramientas, estamos dando esta parte que es tan importante que no queremos ser asistencialistas. Queremos ser como una herramienta de desarrollo, ¿no?, que los programas de DIF lleven realmente desarrollo sustentable, que les dure para toda la vida. Porque comentamos mucho que a veces lo más importante en la vida no lo podemos ver ni tocar. Y así son las herramientas que nosotros damos. Tal vez, pues, podemos dar una despensa, una cobija, muy importante también. Hay gente que lo necesita. Hay momentos en que eso es bastante. Por supuesto, pero no solo eso hacemos. Por ejemplo, me explicaste, especificaste los programas. En el tema de asistencia jurídica, que se ha convertido en toda una cuestión ahí, porque han cambiado mucho los paradigmas al respecto. Así es, de protección jurídica familiar, así es. La perspectiva de género. Así es. ¿Cómo vas caminando ahí? Así es, muy bien. Yo creo que vamos muy bien. Estamos haciendo un… tratamos de cambiar el rostro también a esta parte de la violencia. Hacer una cuestión, de una cuestión muy negativa, que es muy negativa, la violencia hacia la mujer, hacia una… Y hacia los niños también, ¿no? Ah, bueno. Ese es un punto muy importante, porque me permito decir que de cada mujer maltratada debe haber dos, tres, hasta cuatro y hasta cinco niños golpeados. Es que luego es un síndrome familiar completo, ¿no? Así es. Es un círculo, porque cuando a ti te golpean, tú no estás bien y tú maltratas a tus hijos. Entonces, eso es lo que hemos detectado. Que de pronto nos enfocamos mucho a la mujer, que claro, pues es el eje, claro que es indignante, cualquier tipo de violencia. Y una situación histórica de desigualdad, por eso también tiene mucho… Por supuesto. Mucho la visión puesta. Pero cuando los niños, pues los niños no tienen voz ni voto, ¿no? Son como un poco… no invisibles, pues. Para nosotros no, porque sí nos enfocamos mucho en los niños. Pero, bueno, no hay como esta alarma, ¿no?, de violencia hacia los niños. Y es muy grave, porque finalmente uno como adulto ya está formado. Y bueno, y tú vas formando, tú eres formador o desformador también, ¿no? O sea, están más indefensos. Así es, totalmente. Y fíjate que hay una cuestión. El otro día vino una investigadora de la Universidad de Guanajuato y nos señalaba que en un estudio de campo que hicieron, los niños que practican el bullying, que ellos ejercen la violencia, en su mayoría son niños que a su vez la han sufrido en su casa. Sí, por supuesto. Entonces, en el origen del problema del bullying también está esta situación que te señalas. Así es, así es, finalmente así es. Todo, 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 todo ahorita lo que estamos viendo de descomposición social, de agresión escolar, de violencia contra la mujer, todo nace en la familia. Todo nace. Todo viene de un papá, de una mamá o de no tenerlo. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando mucho hacia el interior de los hogares. Y queremos, bueno, con valores, con prevención, con todo esto. Y en el tema de la violencia hemos querido también tener como una parte como propositiva y positiva, ¿no? Llamarle cultura de paz. Todo lo que estamos haciéndolo engloba cultura de paz, ¿no? Nos fuimos a hacer un volanteo, nos fuimos a caminar por las calles, en donde las familias, todas las familias pudieran hacer un pequeño diagnóstico muy sencillo al interior de sus familias, si estaban viviendo o no violencia intrafamiliar. ¿Qué resultados de eso? Una persona interesante. ¿Cómo te reaccionamos? No tenemos nosotros, nosotros les dejamos la encuesta, pero fue muy buena respuesta, porque aumentaron las llamadas. Para que se respondían. Así es. Dejamos un número 01800 por la parte de atrás y también decíamos el puntaje. Entonces, ellos mismos podían saber si vivían en cultura de paz, si vivían en algún tipo de violencia leve. Es que luego la misma persona no lo ve. Ese es el punto, ¿eh? También, no. Incluso quien lo sufre. Mira, hemos detectado, no hay malos papás o malas mamás, sino de pronto no estás consciente de lo que estás viviendo. Tal vez tú lo viviste, lo viviste con tus papás y tú repites patrones y tus hijos los van a repetir. Por eso es muy importante hacer como este alto en el camino y hacer como este llamado a atención. Con esas encuestas que anduvimos entregando, hoy llevamos 10 mil. Y bueno, la verdad es que en el primer recorrido que hicimos aumentaron las llamadas a nuestro refugio al 300%. Y ahora ya tenemos como el 400%, ¿no? Ahora, ¿eso te genera un problema? Porque tu capacidad de respuesta, me imagino que también... Pero, ¿qué crees? Que no todas. Quien está en el refugio que tenemos es porque su vida corre peligro. Porque ya su vida está en peligro. Ya no puede estar ahí, ya no puede estar con el generador. Todas las llamadas que nosotros recibimos a veces es, híjole, yo creo que yo estoy viviendo en violencia. Entonces, bueno, hemos hecho grupos, hemos hecho... Los hemos canalizado a los DIF municipales, no a estas personas. Pero es una herramienta para que las personas... ¿Trabajas con el Instituto de la Mujer, por ejemplo? Sí, claro. Sí, por supuesto, sí. Sí, estamos como muy de la mano trabajando. Aunque la ley, a quien le da la responsabilidad de atender la violencia es al DIF, al DIF estatal. La ley es quien nos faculta a nosotros. Entonces, pues nosotros tenemos, coordinamos, porque nosotros no los atendemos los 51 centros multidisciplinarios que atienden la violencia intrafamiliar, que son los SEMAIF en los municipios. Pero nosotros, por ejemplo, también nos dimos a la tarea de hacer un manual de operación de esos centros multidisciplinarios. ¿Cómo tenemos que atender la violencia? Capacitando también a la gente que atiende a las personas. Así es, así es. De hecho, ya vamos en la tercera capacitación. Más o menos fueron 728 entre todos, todo el equipo multidisciplinario de los municipios. Han sido capacitaciones muy importantes, o sea, de muchas horas en temas muy importantes, para que ellos tengan esas herramientas y esa capacidad de saber valorar cuando la vida está en peligro, cuando ya tenemos que tomar otro tipo de decisiones. Hemos platicado mucho con el procurador, que es excelente, que ha sido un excelente aliado para la cuestión de... ¿Porque hay casos que ya llegan hasta allá? Sí, claro, por supuesto. Ustedes tienen que denunciar. Ah, bueno, eso es, nosotros, digo, la violencia ya no se puede conciliar. Ya por ley se tiene que llevar a un juicio y ya a un ministerio público y demás. Pero, por ejemplo, lo hemos platicado desde el primer año con él, de que nos ayudara a no conciliar, porque luego es muy complicado, porque llegan a la casa y es peor y demás. Sí, sí, sí han pasado casos ahí. Déjame tocar otro tema, porque con eso podríamos tardar un momento. Y hay otros asuntos a revisar. Tus casas de adultos mayores que han sido todo un éxito, pero que me imagino que te pides muchas en lugares donde no hay, ¿no? Sí. Más con nuestra población que está envejeciendo. Los centros gerontológicos, esa es una parte muy importante. La curva está cambiando mucho. La curva poblacional está cambiando y, bueno, está yéndose hacia que haya mayoría de adultos mayores. Son maravillosos los centros gerontológicos. Hemos estado, tampoco los operamos completamente nosotros. Una parte muy importante la opera el municipio. Y hemos tratado también de capacitarlos. Además de esto, operan… ¿Has crecido este año, por ejemplo? En centros gerontológicos tenemos uno más, que es el de Cortázar. El de Cortázar… Tienes que decirle a los diputados que te den más presupuesto. Pues ya les dije. Ese modelo está muy probado, ¿no? Ya les dije, sí. Sí, así es. Lo que hace falta es instalaciones. Así es, sí. Porque es un centro de día que finalmente no lo hacen las paredes, ni lo hace el centro gerontológico en sí, sino la atención que damos en el centro gerontológico, ¿no? Es que los adultos mayores están muy contentos, que tengan un lugar que sea de ellos, que se sientan… Útiles. Útiles, que se sientan escuchados, que se sientan atendidos, porque de pronto llegamos, y bueno, en la cultura que hoy tenemos, es como que los adultos mayores, pues ya no producen, pues ponlo ahí en el ringoncito, ¿no? Hasta familiarmente pasa, ¿no? Fíjate que estoy, es bueno y malo, porque hay una ley que los protege. Hoy tiene una ley que los protege de omisión de cuidados, toda esta parte, ¿no? Como los niños, los adultos mayores hoy tienen una ley que es triste, porque no deberíamos haber llegado a esto. Porque nuestros adultos mayores son toda la sabiduría, toda la experiencia, cuando en otras culturas son venerados, pues, por todo lo que ya caminaron, por todo lo que ya vivieron, y tendrían que tener ese lugar, tienen que tener ese lugar. Es lo que nosotros estamos como luchando por ellos, ¿no? Así que no sea una obligación, que sea un gusto. Así es, que digas tú, por supuesto que yo lo mantengo, yo mantengo a mi viejito, yo mantengo a mi papá, yo mantengo a mi mamá, por supuesto. Que la sociedad fuera en un acto de generosidad, pues, ¿no?, de agradecimiento por todo lo que ya nos dieron. ¿Qué es lo que estamos tratando de cambiar, no? Trabajamos con los adultos mayores, también trabajamos con la familia. En estos mismos centros que la autología. Sí, también, sí. Estamos haciendo encuentros intergeneracionales, muy interesantes, en donde vienen los adultos mayores, y por ejemplo, vienen chavos de prepa, ¿no?, o de secundaria, que los de secundaria son más rejeguillos, ¿no?, con los abuelos. Y entonces, escuchen a un adulto, a un viejo, que no es de ellos, que no es el abuelito, que le tienes que repetir las cosas, porque ya no escucha bien y demás, y dicen lo que sienten, ¿no? Cuando no les hacen caso, cuando los juzgan locos, y entonces ha habido hasta lágrimas, ¿no?, de tener esa conciencia, de decir, guau, así trato yo a mi abuelo, ¿no? Eso es un autoterapéutico. Entonces, ha sido muy, muy interesante esto, hemos caminado mucho en ese sentido, y tenemos promotores voluntarios gerontológicos, que son muy, muy importantes para nosotros. Ellos nos ayudan, como tú lo comentas, que si nos piden, muchísimas peticiones tenemos, de por lo menos un, dicen, por lo menos un tejabano, en alguna comunidad, para reunirnos, para, ahí hacen zumba, juegan cachibol, hacen de todo, ¿no? Estos promotores voluntarios gerontológicos están en las localidades, en comunidad, en colonia, haciendo este trabajo. Nosotros los capacitamos. Sin necesidad de instalaciones. Así es. Eso puede multiplicar muchísimo el trabajo. Son multiplicadores, así es, son voluntarios. Es que está en una escuela o un lugar. Así es, ellos consiguen un lugar, que ya nos vamos a la tarea de ayudar en eso. Inclusive tienen mobiliario hoy de Difestatel. Les conseguimos sus sillitas, sus mesas, a lo mejor una grabadora, porque es muy importante la música. Nos hemos apoyado mucho en la música, ¿no? Como hay cosas que les encanta a ellos, les encanta cantar, les encanta bailar, ¿no? Como lo vemos en las verbenas, que tenemos ahora con ellos en las regionales y en la estatal. Y les gusta mucho, ¿no? Y lo que queremos es que se sientan vivos, que se sientan contentos, que se sientan atendidos, y sobre todo, que tengan ganas de hacer cosas, que tengan ganas de ejercitarse, de ir a eventos culturales. Y lo hemos logrado, ¿eh? Con el trabajo con ellos, eso es lo más maravilloso. Esto me lleva a preguntarte de tu campaña de valores, porque incide mucho directamente. ¿Por qué poner en una ley lo que debería ser una obligación amorosa? Así es. ¿Cómo vas con esa campaña? Muy bien. Muchos dijimos, bueno, le va a funcionar mal esto. Ahí nomás de repetir que la benedicencia y esto. Vas caminando muy bien. Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Bueno, hoy a la fecha ya hemos repartido 80 mil calendarios de valores, que fue con lo que empezó la campaña. Sí, claro. Tenemos ahorita, por ejemplo, 30 empresas que ya firmaron convenio, como tal firmado, porque tenemos algunas con las que no hemos firmado, pero ya entramos a trabajar con ellos. Esta campaña de valores, que empezamos con el calendario. La verdad, era una meta que la pusimos en el área para empezar con el calendario de valores, que por un lado lo que queríamos era que le leyeran el valor del día, que le leyeran la frase del día, como a los niños en la escuela. No, super bien, ¿eh? No, muy bien, muy, muy bien. Han tenido una apertura increíble, de verdad, un agradecimiento a todos los maestros, a la Secretaría de Educación, a Eusebio, a los delegados también. Hemos tenido una apertura muy buena, porque ellos saben finalmente que es una buena herramienta, que hablarle a un niño de un valor y que decirle lo que está bien. A los programas, ¿no? Sí, por supuesto. Educativos, educación sí. Pues es prevención, ¿no? Finalmente. Dar esas herramientas para un chiquito es formar una buena persona finalmente, ¿no? Entonces, este... Vas a continuar con esto. Sí. Va a ser un programa de todo. Más grande, hoy tenemos siete valores, porque solo tenemos cinco. Evolucionar a otras cosas. Así es. Vamos a hacerle un... vamos a hacer un relanzamiento, para otra vez estar como al aire y estar como en una campaña como tal. Bueno, no, porque a lo mejor se nos atraviesan las otras, pero... Se vienen las elecciones y ahorita va a estar saturado de otro tipo de mensajes. Que también los candidatos deberían hablar de valores, pero esa es otra cosa. Pues sí, nosotros en eso creemos de verdad. Porque finalmente trabajamos mucho con niños. Prevención, estériles psicosociales, chimali, preventólogos, niños que ahora tenemos, que es maravilloso porque que se hablen de tú a tú con niños que tienen mensajes ya protectores, que tienen esa conciencia de cuidarse a sí mismos y que le hablen a otro niño. Es un mensaje muy fuerte y muy bueno. Que sea entre pares, ¿no? A nosotros nos parece maravilloso. Y trabajamos mucho por los niños también, porque sabemos que invertir en los niños o trabajar para los niños es trabajar para un mejor mundo, ¿no? Para un mejor Guanajuato, por un mundo esperanzador. Entonces, estamos trabajando mucho con ellos en diferentes trincheras, desde la escuela, con foros, con adolescentes. Tuvimos concurso, por ejemplo, de fotografía y valores, de una canción que fue maravillosa porque tuvimos algo muy, muy bueno de un rap que una chavita escribió y lo cantó en un evento de adicciones. Y bueno, hablaba de cuídate, de no te creas de los demás, que te dicen que no vales nada y demás. Y hubo una niña ahí que tenía un intento de suicidio. Entonces, bueno, ella lo compartió. Ya ahí las psicólogas la ayudaron, ahorita está en tratamiento. Pero para nosotros fue muy importante porque es esa parte de tocar corazones, de mover almas, de llegar a la conciencia de las personas, lo que estamos haciendo con cada programa. 2015 ya se llega a la mitad de este periodo en el que va a estar al frente del DIF. ¿Cómo ves las cosas? ¿Para dónde quieres encaminar al DIF? ¿Cómo quieres que esto siga? Pues bueno, queremos seguir en ese sentido, de dar herramientas, porque pues somos más que esto de entregar cosas. Y bueno, hay muchos retos todavía. ¿No sientes que de repente la política social ocupa espacios que antes ocupaba el DIF y que hay que tratar de hacer un redireccionamiento de las políticas? Bueno, ya dijiste que no son asistenciales, yo iba a decir asistenciales. Pero de apoyo a los más vulnerables. Sí, de hecho ya estamos trabajando en conjunto de una manera transversal con las diferentes secretarías, Desarrollo Social, la Secretaría de Educación misma, la Secretaría de Salud. Estamos como en ese eje social, estamos como con mucha comunicación. Inclusive ya estamos por hacer como un mapeo también, como en dónde anda cada quien también, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Eso ya lo tenemos como bien sabido. Inclusive ya estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública en todos los temas de prevención. Nosotros tenemos también nuestros temas de prevención, pero lo tenemos que hacer conjuntamente para que los dineros, los esfuerzos y demás lleguen de una mejor forma. Entonces, como para no estar trabajando aislados y no estar como a lo mejor en otros lados está haciendo lo mismo o está algo parecido. O con muchos esfuerzos enfocados a algunos problemas y algunos, como decíamos antes, descuidados. Así es, así es. Ya eso lo estamos haciendo. Ya inclusive, bueno, hay mesas de trabajo en ese sentido y me parece que han funcionado bastante bien. Porque finalmente, pues yo creo que la gente, las personas ganan, ¿no? Tener este como de todo tipo de apoyos. Nosotros tenemos como nuestra cartera, ¿no? De lo que hacemos, de lo que podemos aportar y otras secretarías también a nuestros mismos beneficiarios, ¿no? Entonces, es un trabajo transversal y es mucho mejor, es mucho más rico hacer eso. Vas a bajar un poco el ritmo ahora en elecciones, por lo menos en la propaganda, pero me imagino que la actividad sigue, ¿no? Pues sí, solo en la propaganda, porque no podemos parar. El DIC no puede parar, ¿no? Tú no haces propaganda, te lo haces promoción, te has programado. Sí, finalmente sí se puede. Pues, bueno, promoción a lo mejor ya no la vamos a hacer, ¿no? Ahorita tenemos como estos primeros meses, pues todos los eventos grandes que tenemos programados, que ya venían, que se tienen que dar, pues como las entregas de casa diferente y demás, pues bueno, lo tendremos que hacer antes. Y lo demás pues no podrá parar, ¿no? Tenemos que seguir operando en desayunos escolares, despensas, comedores. Los programas tienen que seguir trabajando, ¿no? Ya a lo mejor no nos vamos a ver mucho en los medios, pero seguimos trabajando con mucho gusto. La gente que recibe los beneficios del DIF te verá por ahí. Así es. Bueno, ¿y qué te dice el gobernador? ¿Qué te dice Miguel Márquez? ¿Cómo está viendo las cosas? Pues bien, yo estoy contenta, porque hay mucho apoyo aparte de mi marido, mucho apoyo al DIF. Y bueno, aparte él lo conoce, porque estuvo, ¿no? Pero está contento. De pronto ve cosas y me dice, ¿no? Sí, claro que sí me dice, ¿no? Oye, yo creo que por aquí, oye, yo creo que por allá. Tú ya estuviste, ahora me toca. No, bueno, siempre se escucha, ¿no? Porque es importante también lo que tenga que decir. Bueno, porque tiene la visión más amplia, ¿no? De todo. Sí, él es una dirección. Así es. Entonces, muy bien. La verdad es que estamos haciendo un trabajo en equipo. Me apoya mucho. Por ejemplo, en estas mañanas, que a lo mejor yo tengo que salir antes, pues bueno, yo soy mamá, primero mamá. ¿Y tus hijos están chicos todavía? Pues yo los llevo al colegio, yo los recojo. Ahorita ya me voy corriendo a recogerlos. Y entonces nos ponemos de acuerdo. ¿Y no se entreteniéndote aquí? No, no, para nada, gracias. Nos ponemos de acuerdo y él se suma a esto también. Ya me ayuda y bueno, ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para sumar a esto, porque está contento. ¿Tu consejo has puesto a trabajar más a quienes te acompañan ahí? Sí, sí. Porque son todos, bueno, pues servidores públicos honorarios. Sí, sí. El patronato. Sí, el patronato y el voluntariado. Sí, la verdad es que sí. Ahora que presentamos el informe, a lo mejor se vieron como pocos resultados, así como maravillosos, pues así de mucho dinero y demás. Pero hicimos mucho trabajo como chiquito, como de acompañamiento, como de estar con las personas en las comunidades. Ayudaron mucho a quien como lo necesitaba, con los zapatos, los útiles, toda esta parte. Son personas muy comprometidas, muy comprometidas. Las personas, bueno, las del patronato, ¿no? Que son las que están muy cerca, que revisan la cuenta pública y demás. No tenemos nuestras reuniones de patronato, que la ley así lo maneja, así lo dispone. Pero fuera de eso, ellas apoyan muchísimo el voluntariado también. Obviamente se dejó abierto a quien quisiera trabajar, porque era de voluntades, ¿no? Hay mujeres muy buenas. No, hay que estar ahí, pasar lista. Hay mujeres muy buenas y muy valiosas. Por ejemplo, la esposa de Carlos Amarripa, ¿no? Pero ella es juez. Entonces, se le complica muchísimo cómo ir a una reunión, ¿no? Pero ella desde donde puede, así es. Pero ella de cuando puede, desde donde puede, está ayudando y está participando. Y bueno, eso se los agradezco mucho. Este año, yo creo que vamos a trabajar más fuerte en ese sentido, ¿no? En el patronato y en el voluntariado. Bueno, y te esperamos aquí pronto, cuando relances tu campaña de valores. Claro que sí. Para que no te esperes hasta el próximo año, ¿no? Así es. No, no, no. No, no podemos parar. En eso no podemos parar. Te agradezco mucho, Maru. Muchísimas gracias. Gracias, Arnoldo. Maru Carreño, Presidenta del Día Estatal, que se tiene que ir a recoger a los niños a la escuela y pues ya. Era el compromiso. Sí, muchas gracias. Gracias, Arnoldo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y felicidades por ese informe. Gracias. Gracias a todos. Vamos a hacer una pausa. Continuamos con la información. Entramos enseguida en las notas regionales y locales.